Hola Hola Estamos con un nuevo video Esta vez estamos con KKLAY Don gameplay Fennaflow y su compañero KKLAY Este es un video Me han mandado muchas veces y me dicen que esta muy bueno ¿Ve? Y vuelve a dormir Bueno No voy a hablar nada o sea que me voy a caer toda Bueno voy a hablar poquito Bueno no nada Y como a mi no me gustan No me gustan Oh No me gustan Me gustan Pero no me gustan Yo me gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!